¡Eh! ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué os contáis? ¿Qué tal os va el año? ¿Qué tal se portaron los reyes? Ahora me contáis, no sé, no sé, no he hecho vídeo desde hace un montón de días, o sea, subí un vídeo el día... Espérate, os lo voy a decir ahora mismo porque no me acuerdo, o sea, YouTube, a ver, aquí... YouTube, aquí, venga, vamos a hablar rápido. Es que tengo un internet, tengo un internet que es lamentable. A ver, mi canal, ¿vale? A ver... ¡Uh! 2064 soy ya, joder, soy los putos amo. Y no subo vídeo desde hace 5 días. La virgen esto de... está convirtiéndose el canal en el... en el nuevo musca, ¿eh? Ya no... subo un vídeo cada 2 años y ya está. Eh... vale. Bueno, pues nada, también deciros que estreno micrófono, ¿vale? Estoy estrenando micrófono, me lo ha regalado la novia gamer y la verdad que mola un huevo. Tiene un pequeño trípode. Un pequeño... sí, porque no es grande y cuando alguno es grande, pues es... es pequeño. Y mola mazo, o sea, parezco un... un cantante de estos de la voz, pero sin ninguna tara, ¿vale? O sea, en plan de que yo no tengo ningún problema y a mí no me aplaudiría la gente. Los que van a la voz, pues suelen tener taritas y les aplauden y dicen... ¡Madre mía! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Sale ahí... pues no sé. Alguna vez que lo he visto sale este, ¿cómo se llama? La tía hasta que está en todos los programas de canto, esta, la Rosario Flores esa, por ejemplo, dice... ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Empecé a aplaudir así, hace mierdas, no sé. Alguna vez lo he visto, The Zapping y es asqueroso. Se me ha olvidado de que iba a hablar. Ah, sí. Vale. Eh... bueno, veréis el título del vídeo y diréis... ¿Por qué me está hablando de Rosario Flores este hombre? Si no pones en el título del vídeo, ¿no te estarás haciendo un clickbait, Fons? No, tranquilos. Que también sería un clickbait de mierda, ¿vale? O sea, hablar del simracing creo que tampoco trae tantas visitas. O sea, molaría si hubiera puesto algo en plan... Cortando un Overwatch con un cuchillo a mil grados ahí en directo, ¿no? Pero un simracing, yo qué sé. Que lo que vengo a hablar hoy es del simracing, ¿vale? Y... ¡Uf! ¡Madre mía! Hay mucha gente que se puede hasta ofender, ¿eh? Hay gente últimamente en Internet... El que no se ofende es porque no quiere, ya, ¿sabes? O sea, si no te ofendes en Internet, pues... No sé qué estás haciendo con tu vida. ¡Pero qué dices, gilipollas! Yo no me ofendo nunca, payaso. Como te pillé te mato. Pues no, voy a hablar un poquito del simracing. Y es que el otro día, la Fórmula E, que va a años luz de ventaja en cuanto a organización de la Fórmula 1. O sea, lleva existiendo 3 o 4 años y es que se folla ya en organización a la Fórmula 1 de una forma salvajísima. O sea, ¡ah! Debería ser hasta delito. El otro día organizó la Fórmula E una carrera virtual... Entre pilotos reales y jugadores de... Pues de Refactor 2, era el juego creo que jugaron. Con cochecitos reales de la Fórmula E. ¿Vale? Bueno, cochecitos... O sea, como que crearon los juegos de la Fórmula E y un circuito en Las Vegas. Y se juntaron todos allí en un salón gigante y lo grabaron. Y la verdad que compitieron pilotos reales contra pilotos, entre comillas, virtuales de estos de... Pues en fin, de los juegos, ¿no? Ahí veíais a cada uno, luego buscaré, intentaré poner imágenes por ahí, que alguna buscaré. Y veíais pues que cada uno tenía su asiento guay, su volantito, sus pedalitos, su... En fin, toda la parafernalia. Y la verdad que un evento genial, o sea, yo de hecho lo estuve viendo a las 2 de la mañana con el móvil metido en la cama. Parecía un hurón ahí, chiquitillo, metido. En la puta vida he visto un hurón metido en una cama viendo una carrera de Fórmula E virtual, ¿vale? O sea, es que no sabía qué decir. Y me pareció divertido, o sea, me pareció muy divertida la idea, muy buena y una gran campaña de la Fórmula E. Que ciertamente es que tiene un marketing y una de estas genial, o sea, muy... Tiene mucho que aprender la Fórmula 1 de la Fórmula E, lo digo en serio. Y claro, surgió el debate, ¿no? O sea, surgió el debate porque, en fin, es un tema raro, digamos. Es un tema que la gente mayor no entiende que haya otras formas de... De competir, digamos, que no sean las de subirte a un coche de verdad. Y, en fin, empezar a gastar gasolina, ¿no? Que es lo clásico. A mí, personalmente, me encantó la idea. Me encantó la idea. Ojalá la repitan el año que viene y lo hagan otras competiciones. Como la Fórmula 1, por ejemplo, es que sería alucinante. O sea, imaginaos que compitiera... Vettel. O sea, en una sala ahí estudiaban Vettel. Hamilton, Alonso y yo jugando a Transmania, ¿sabes? Una simulación a Transmania, ¿no? Sería flipante. Bueno, no sé. Y, claro, me pareció... No, en serio, pero me pareció algo alucinante que hicieran esto. O sea, súper divertido. Yo lo vi, ya digo, a las 2 de la mañana. Y a mí esto me gusta mucho. El tema de las... De las carreritas de... O sea, en fin, el tema de los juegos estos. Tipo de Racing, de Refactor, tal. A mí me gusta verlo, ¿vale? O sea, me gusta verlo. No es como una carrera real. Porque no disfrutas igual, yo por lo menos. Pero disfruto también, ¿vale? Yo disfruto y digo, joder, está muy bien. Claro, aquí viene el problema de... De qué son esta gente, ¿vale? Y yo, para mí, mi opinión. Y otro día lo puse en Twitter. Es que jugar a Racing y ganar torneos no te hace un buen piloto, ¿vale? Te hace un buen... Me muero. Joder. Te hace un buen jugador, ¿vale? Con mucho te hace un buen jugador. Es que no puedes compararte con tíos que se juegan la vida. O sea, a mí personalmente... Yo juego al Fórmula 1. He jugado al Refactor 2 esta veces. Yo no tengo los huevos suficientes a considerarme piloto. Es que es una burrada. O sea, estás en tu casa... Con una mano en el nabo y otra en el volante. Que tú no... No sé. O sea, sí. A ver, poder... Te puedes considerar lo que te salga de la polla. Vivimos en un país libre y cada uno allá va con su retraso. Pero yo qué sé. Yo aunque me ponga un disfraz de Batman y me ponga a jugar a un juego de Batman... Es que no soy capaz de considerarme Batman. Ni siquiera un Batman virtual. Hombre, hay que ser un poquito... No sé. Pensar. Yo es que me daría hasta vergüenza decir... Decir de mí mismo que soy piloto. Porque he ganado una carrera online o muchas... O sea, me ha ido el micrófono a la puta. Yo me daría hasta vergüenza decir que soy piloto por ganar una carrerita online o un torneo. O sea, no. Soy un buen jugador, ¿vale? Pues mira, soy muy bueno jugando a esto y ya está. De verdad. O sea, que sí, que cada uno se puede considerar lo que le dé la gana. Soy piloto, no sé qué. Luego se lo ponen ahí en Twitter. Yo a veces veo biografías de gente que... Pepito Pérez. Piloto del... Del Nanowarm Team 3000 HD. Engineering Racing. Y yo digo... Vale. Crack. Pero... No sé. No eres piloto. O sea, eres un tío que juega. Y que tienes un club de amiguitos con los que juegas. Que se llama el... Nanowarm Engineering Racing 3000. Este que he dicho. No sé ya que he dicho. Pero hostia. De ahí a considerarte piloto, macho. Igual. Igual hay un trechito grande, eh. O sea... Y no lo digo porque luego pueda ser mejor o no. Porque, por ejemplo, en la competición esta que hicieron. En la Fórmula E. De los seis primeros. Solamente el segundo. Era piloto real. Y claro. A mí no me extrañó en absoluto. Dije. Vamos a ver. Es un juego. Pues los que son expertos en el juego. Van a ganar. O sea. Era lógico. Y claro. Y la gente parecía que no lo entendía bien. No. Tal. Es que claro. Fíjate. Decía la gente. Ha ganado a pilotos reales. Vamos a ver. Ha ganado a pilotos reales. Porque están jugando en una máquina. En una consola. En un ordenador. Si cogen un coche real. Probablemente. No tengan el aguante físico. Ninguno de los pilotos virtuales. Como para dar más de diez vueltas seguidas. A un alto ritmo. O sea. Yo que sé. A mí personalmente. A ver. Que... Que te quieres cosillar piloto con esto. Vale. Pues haz lo que te sale la polla. Pero a mí me daría hasta vergüenza. Decir. En serio. Que soy... Que soy piloto por jugar Air Racing. Y me da igual. Ojo. Me da igual que sea Air Racing. R-Factor. Assetto Corsa. Formula 1 2016. Mario Kart 8. O sea. Es que me suda la polla. Son juegos. Son juegos. O sea. La gente se olvida. Son juegos. Claro. Sí. Evidentemente. El R-Factor. Te transmite mayor sensación de realidad. O el Assetto Corsa. Vale. No te lo discuto. O sea. Yo. Vale. Evidentemente. Te da más sensación de realismo. El Assetto Corsa. O el Air Racing. Que el Transmania. Eso ya lo sé yo. No me hace falta que me lo digas. Pero son juegos. Todo. Vale. Son todo juegos. Y al que es bueno en un juego. Es un buen jugador. No sé si me estoy explicando bien. Pero de ahí a llamarte piloto. Hay un trecho. Y ahora viene el otro tema. Que me vais a decir mucho. Ya muchos lo habréis escrito incluso en comentarios. Sin esperar a que llegue el final del vídeo. Mira tengo una tos. Es que hace un frío hoy. Hace un frío que flipas. O sea. Tú sales a la calle. Y la gente está tiritando. Llorando algunos por las esquinas. Por favor frío para allá. Que estaba diciendo. Ah sí. Hay gente. Eso. Lo que digo. Muchos ya habréis dado directamente dislike al vídeo. Vale. Ya habréis puesto. Es que no tiene razón. Porque tal. Bien. Yo sé lo que vais a decir. Esta gente. No se considera pilotos. Se considera. Pilotos. Virtuales. Sim Racers. Vale. Entonces. Cuando pase mi madre. A mi habitación. Y yo me esté masturbando. En Pondhub. Vale. Porque esté. Pues. Viendo algo. Y me esté masturbando. Le diré. Mamá. Esto no es. Lo que parece. Esto es. Sim fucking. Estoy follando virtualmente. Estoy aquí. Soy un sim fucker. Mamá. Respetame. Y ya está. Hay que ser un poquito serio. Es que la coletilla. Sim. Y la coletilla virtual. Pegan con absolutamente todo. O sea. No. Yo no soy un pajas. Yo no soy un pajas aquí. Soy. Follador virtual. Sim fucker. Es que. A ver. No. No estoy jugando al FIFA. Eh. No soy. No es un juego al FIFA. Soy futbolista virtual. Soy. Sim footballer. Eh. Es raro. Vale. Es raro. O sea. Que sí. Que tú puedes decirlo. Vale. Y para adelante. Y que le den por culo a la palabra virtual. Y la desvirtualizamos. Nunca mejor dicho. Eh. Como nos dé la gana. Pero. Hostia. Es un poco duro. Y. No sé. O sea. Sí. Te puedes considerar futbolista. Por crearte un jugador en el FIFA. Y empezar a meter goles. Pero. Igual la gente se ríe de ti. Por la calle. Y no puedes decirles nada. Porque dicen. Hostia. Estés tonto. O sea. Vamos a ver. Eh. Yo que sé. Esta es mi opinión. Vale. También lo digo. Esta es la opinión de Fons. O sea. Esta no es una opinión que tengáis que tener vosotros. Simplemente yo pienso así. Y oye. Lo suelto. Y también. Luego hay otro tema. Y mucha gente también lo dice. Y dice. No. Es que. Son pilotos. Porque les pagan por competir. Y es verdad. A muchos de estos pilotos. Los que fueron el otro día. Al. Al. Al torneo este. A muchos les pagan. Y viven de ello. Pero vivir de algo. No te hace un profesional de ello. O sea. Quiero decir. Eh. En el Call of Duty. No. ¿Cuál es el juego este? Yo creo que el que más juega la gente. El Counter Strike. Es que no tengo ni puta idea de shooters. Vale. No me gustan los juegos de tiros. Y no sé muy bien cómo funcionan. Pero creo que en el. Counter Strike. Eh. Hay. O sea. Hay un montón de equipos. Que juegan. Vale. Que se junta gente y juega. Y gana torneos. Y ganan dinerales. Y vale. Pero. Que a ese tío. Que al tío que está jugando al Counter Strike. Le paguen por ello. No le convierte. En soldado de asalto virtual. O en. O en soldado nazi. O de lo que coño vaya. El Counter Strike. Que me la suda un poco. O sea. No va a llegar ese tío. Va a decir. No mira. Es que yo soy soldado virtual. Vale. Soy sim. Sim. ¿Cómo se dice soldado en inglés? Sim soldier. Soy sim soldier. No. Pues tienes que respetarme. Mira. Tengo esta pistola. 3. 4K. H. H. No. Vamos a ver. Eres un tío que juega al Counter Strike. Y ya está. Y juegas de puta madre. Y me parece bien. Si ahí yo en el fondo. Yo veo a la gente que juega al. Al iRacing y todo esto. Digo. La virgen. ¿Cómo juegan estos hijos de puta? Ojalá jugar a yo igual. Porque yo no soy tan bueno. Ni entrenando. Ni pollas. O sea. Yo me pongo a jugar Fórmula 1. Y lo paso a regulera. Porque soy bastante malo. Pero bueno. Me divierto. Que al fin y al cabo. Para lo que están hechos los juegos. Y esta es. Básicamente. Esta es mi opinión. ¿Vale? Del tema del sim racing y tal. También decir. Que ojalá. Esto siga creciendo. ¿Vale? Ojalá. Siga habiendo más torneos de estos virtuales y tal. Y. Y siga habiendo más competiciones. Porque para mí. Ojo. Esto sí es una competición. Al fin y al cabo. Competiciones. Tú estás compitiendo contra otra gente. Por ser mejor que ellos. Por tanto. Es competición. Para mí. No son. Carreras virtuales. Podríamos decirlo. Venga. Competición virtual. No te digo yo que no. Pero hostia. Lo de piloto virtual. Es una etiqueta. Que queda demasiado grande. ¿Vale? Demasiado. Demasiado grande. Y. Ya te digo. Esta es mi opinión. Y yo estoy deseando. Luego también hay mucha gente mayor. ¿Vale? Hay mucha gente mayor. Que no entiende. Que los videojuegos. Eso es una fricada. Tal. No. Pues oye. Ojalá siga creciendo. Hace feliz a mucha gente. Y. Me parece bien. Joder. A mí. Yo me divierto mucho. Viendo carreras de. Carreras virtuales de estas. Y. Que se sigan haciendo. Y ojalá algún día. Yo aprenda a jugar en condiciones. Y me pueda unir a una. ¿Sabes? Y. Y lo pasamos de puta madre aquí. Pero. Ya te digo. Es mi opinión. Y. No sé. Tampoco hace falta que la tengáis vosotros. Yo creo que me dejéis en comentarios. Ahora vuestra opinión. ¿Vale? Vosotros si podéis pensar. Que un tío que juega en su casa. Con un volante. Es. Sim racer. O piloto virtual. Yo prefiero llamarlo. Jugador. Yo. Llamadme raro. De verdad. Llamadme antiguo. Pero prefiero llamarlo jugador. Ya está. Es mi opinión. Del vídeo. Y ya está aquí. Tampoco. Eh. Digo. Voy a hacer un vídeo así un poquito polémico. Así de. En enero. Ahora que han acabado los reyes. Ya. Que se ha acabado la navidad. Ya se ha acabado la época de magia. Vamos a dar un poquito por culo. Y vamos a revolucionar. La re. A la revolución. La re de Harden. No. Ay Dios. Estoy tontísimo macho. Y nada. Que eso. ¿Qué tal se escucha mi micro? También quiero que me lo digáis. Yo creo que se escucha de puta madre. Porque yo lo escucho. Que es una delicia. Porque es nuevo. O sea. No sé si lo he dicho ya en el vídeo. Da igual. Lo digo otra vez. Me lo ha regalado la novia gamer. Y la verdad que mola mazo. O sea. Ya os pondré una foto en Twitter o algo. Por cierto. En Twitter. Que ya somos más de 2000 tíos. O sea. De puta madre. Y en YouTube igual. Somos 2064. Ya que por cierto. Por fin supero con YouTube. A. El número de seguidores de Twitter. Que eso. Mola mola. Y. Nada más. Pues eso. Que me dejéis vuestras opiniones en comentarios. Que me gusta leeros siempre. Y. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Este vídeo ha sido un poquito como más serio. No sé. Quiero dar mi opinión. También me gusta hacer vídeos aquí. Dando mi opinión. ¿Vale? Y yo que sé. Es que me mola. ¿Qué queréis que haga? Así que. Nada. Que nos vemos en el próximo. Venga. Chao. Chao. Ah. Por cierto. Si eres un piloto virtual. ¿Vale? Un sim racer. Y te he ofendido este vídeo. Eh. Bueno. No pasa nada. Me pones una sim denuncia en el sim tribunal. Y los sim resolvemos. Venga. Un saludo. Venga. 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 ¡Suscríbete!